Sos quien quiere y mi avión, por el fin de chavar, en tu piel. Sos quien quiere y mi avión, por el fin de chavar, en tu piel. Sos quien quiere y mi avión, por el fin de chavar, en tu piel. Sos quien quiere y mi avión, por el fin de chavar, en tu piel. Sos quien quiere y mi avión. Sos quien quiere y mi avión, por el fin de chavar. Sos quien quiere y mi avión. 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 Sos quien quiere y mi avión.